Asturias Asturias si yo pudiera si yo supiera cantarte Asturias verde de montes y negra de minerales Yo soy un hombre del sur polvo, sol, fatiga y hambre hambre de pan y horizontes hambre bajo la piel resecada ríos sólidos de sangre y el corazón asfixiado sin vena para aliviarte los ojos ciegos, los ojos ciegos de tanto mirarte sin verte Asturias del alma hija de mi misma madre dos veces dos has tenido ocasión para jugarte la vida en una partida y las dos te la jugaste ¿quién derribará ese árbol de Asturias ya sin ramaje? desnudo seco clavado con su raíz entrañable que corre por toda España crispándonos de coraje miran obreros del mundo su silueta recortarse contra ese cielo impasible vertical, inquebrantable firme firme sobre roca firme herida vibra su carne millones de puños gritan su cólera por los aires millones millones de corazones golpean contra tus cárceles prepara tu salto último libida muerte cobarde prepara tu último salto que Asturias está guardándote sola en mitad de la tierra hija de mi misma madre sola en mitad de la tierra hija de mi misma madre sola en mitad de la tierra hija hija de mi misma madre sola en mitad de la tierra hija de mi misma madre